¡Míster Maker! ¡Oh, hola! Estoy llenando mis gavetas. Nunca se tienen suficientes materiales. Son perfectos para hacer muchas cosas. ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ya se terminó! ¡Listo! ¡Eso fue todo! ¡Oh, no! Creo que mis gavetas están repletas. ¡Resortes! ¡Qué interesante! Esto me da una idea. Intentemos algo. Tratemos de hacer papeles en espiral para crear un fantástico cuadro resorte. ¡Hagámoslo! Necesitamos cosas de las gavetas locas. Primero, dos tiras largas de papel. Pegamento en barra. Papeles de colores. Y tijeras. ¡Uh! Para hacer un cuadro resorte, como este de aquí, necesitamos usar las dos tiras largas de papel. Estas tiras deben ser exactamente del mismo tamaño. Así que pidan ayuda a un adulto para cortarlas. Ahora, el pegamento. Pondré un poco en un extremo de esta tira. Así. Ahora, peguen las dos tiras. De esta forma. Como una gran L. Ahora, doblen una de las tiras de papel por sobre la otra. Así. Y luego, esta tira sobre la otra. De esta forma. Y otra vez. Doblen una tira por sobre la otra. Y nuevamente, doblen esta tira por sobre la otra. Eso es. Y continúen así. Hasta que lleguen al final. Luego, fíjenlas con pegamento. ¡Listo! Un resorte hecho con papel. Pueden usar diferentes papeles de colores para hacer resortes de colores. ¿Por qué no convertir los resortes en algo más como un rostro? Y ahora, córtenlo. Pero con cuidado porque las tijeras son filosas. Luego, peguen su rostro a un extremo del resorte. Y tendrán así... ¡Un gusano! ¡Hola, señor gusano! ¡Hola! Tomen un pedazo de papel. Y dibujen la forma de un pájaro. Que sea como... Un gran huevo. Con dos alas. Y con cuidado, córtenlo. Tomen dos círculos blancos. Y dibujen puntos negros para los ojos. Y para el pico, necesitan un triángulo de papel naranjo. Peguen los ojos, el pico y, por supuesto, el gusano resorte al pájaro. Miren, el resorte se convirtió en el gusano del pájaro. ¿Por qué no usan resortes si se ponen en acción para fabricar un fabuloso cuadro? ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Quién está roncando? ¡Ah! ¡Son las figuras! ¡Ah! ¡Están durmiendo! ¡Vamos a despertarlas! ¡Vamos a despertarlas! ¡A cantar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Soy una figura. Soy un cuadrado. Yo soy el círculo. Soy un círculo. Soy un cuadrado. Soy un rectángulo. Soy una figura. ¡Soy un cuadrado! ¿Qué se esconde entre los cuadrados? ¿Pueden adivinar? ¿Qué podrá ser? ¡Es un dinosaurio! ¡Bien hecho, cuadrado! ¡Es hora de volver al estante! ¡Adoro a las figuras!